Como actriz muy querida, nos sorprende que Margarita Muñoz tenga millones de fanáticos con sus películas y lleve una vida con la que muchos sueñan. Entonces, si desea conocer los ingresos, la casa, el automóvil, el estilo de vida de lujo y el patrimonio neto de Margarita Muñoz, mire hasta el final de este vídeo. Así es la vida de lujo de Margarita Muñoz en 2022. Margarita María Muñoz Parra es una actriz colombiana. Vive en Pitalito, donde cursó la primaria en el colegio La Presentación y parte de su educación secundaria en el Liceo Andáqui. Su sueño de llegar a la televisión colombiana se hizo realidad a los 13 años en la ciudad de Bogotá. Estudió en la escuela Julio César Luna. Comenzó su carrera en la grabación de comerciales de televisión. A los 16 años, rápidamente se unió al elenco de la telenovela El auténtico Rodrigo Leal en Caracol Televisión, donde interpretó a Valentina Manzur. Valor neto Margarita Muñoz es una de las actrices ricas y famosas. Según nuestro análisis, Wikipedia, Forbes Business Insider, el patrimonio neto de Margarita Muñoz ronda los 61 millones de dólares este año. Vida personal En 2005 su popularidad aumentó bastante cuando se integró al elenco de la exitosa telenovela Los Reyes de RCN Televisión como Pilar Valenzuela. Ese año fue seleccionado por primera vez por la revista TVY Novelas del grupo editorial Televisa como el lugar más hermoso de la televisión colombiana. En 2007 fue la protagonista del vídeo musical Sílabas al viento el segundo sencillo del nuevo disco de la cantante y actriz colombiana Carol Márquez. Su debut internacional fue en 2009 como la principal antagonista de la telenovela Niños Ricos, Pobres Padres de RTI Televisión para Telemundo, interpretando al personaje de Isabela Domínguez. En 2010 protagonizó la telenovela Secretos de Familiar de Caracol Televisión, interpretando a Victoria Vicky Hidalgo San Miguel, en la que compartió créditos con Raquel Hércole y María Cecilia Botero, entre otras. Margarita se mudó a México y trabajó en la primera temporada de la exitosa serie de HBO, Señor Ávila, donde interpreta a Maggie. Luego fue elegida como uno de los personajes principales de la versión mexicana de Gossip Girl, Gossip Girl Acapulco de Warner Bros. El Molli Televisa, donde interpretó a Vanessa García. Su participación en Gossip Girl Acapulco le valió la palma de oro a la actuación internacional, otorgada por la Asociación Nacional de Periodistas AC en México. Es la villana de la superserie de Telemundo La Poseedora del Cielo personificando a Gina Bianchi. Su filmación es en Miami, USA. Es la protagonista de Venganza, adaptación colombiana de la popular serie estadounidense Revenge, producida por Vista Producciones para Canal RCN. Casa y coche. La lujosa casa de la actriz Margarita Muñoz es una mansión en la ciudad de Tepejí del Río. Encaramada en las colinas de la región de Amanali, en la ciudad mexicana de Tepejí del Río, se encuentra Casa Romero, un proyecto del arquitecto Romero de la Mora que utiliza el paisaje como vínculo con el lugar y el contexto. A través de materiales locales, simples y duraderos, se realizó el proyecto de esta casa moderna, con una superficie de 320 metros cuadrados y diseñada para un estilo de vida en el que falla la unificación del límite entre el interior y el exterior. A ello ha contribuido la ventilación cruzada y el uso de materiales térmicos. Los materiales de esta casa mexicana son bastante sencillos y fueron elegidos porque son de origen local, simples y duraderos. Hay hormigón armado, bloques de cemento y arena táctiles y piedra texturizada de la zona, así como vidrio pino cálido y piezas de herrería. La elección de los materiales minerales fue concebida para conseguir un buen envejecimiento y al mismo tiempo minimizar el mantenimiento de la casa. La relación espacial entre el interior y el exterior es la principal preocupación en la solución de diseño residencial. Como resultado, la casa combina grandes aberturas, vistas estratégicamente enmarcadas y una sala de estar y un comedor flexibles y abiertos que se abren al jardín gracias a puertas retráctiles. Esto hace que cenar en el interior se parezca más a una experiencia al aire libre. Junto al comedor, la zona de estar refleja una sensibilidad por la arquitectura vernácula. Materiales locales, simples y duraderos. Hormigón armado, cemento, Brasil negro de la región, madera de pino y herrería trabajan armónicamente en este espacio. Un espacio de entretenimiento al aire libre, con una terraza cubierta y una piscina, completa las opciones de vida y socialización de los residentes. Con tonos grises y detalles en madera, la cocina cuenta con una gran isla y se encuentra contigua al Family Room, un espacio más íntimo que el comedor principal. Coche. El superdeportivo de lujo de la actriz Margarita Muñoz es el Lamborghini Countach LPI 800. Por dentro, el nuevo Countach LPI 800 A4 es un Lamborghini completamente moderno. El volante de fibra de carbono se ha simplificado para eliminar los botones físicos. Le acompañan dos grandes levas para cambios secuenciales y un gran cuadro de instrumentos digital como en el Lamborghini Aventador o Huracán. La consola central tiene un diseño cónico e integra una pantalla táctil de 8,4 pulgadas dedicada al LPI 800 A4. A través de esta pantalla, puede controlar varias funciones del vehículo, incluida la conectividad y Apple CarPlay. También incluye un botón estilo único que explica la filosofía de diseño de Countach a sus propietarios. Bajo el capó, el nuevo Lamborghini Countach LPI 800 A4 está propulsado por el famoso motor V12 de 6,5 litros de la marca. Este motor de aspiración natural produce 780 CV y 720 m N de par máximo. Como novedad, se combinó con un motor eléctrico de 48 voltios montado directamente en la transmisión. Es muy satisfactorio para aquellos de ustedes que vieron este vídeo, no olviden suscribirse al canal. Muchas gracias y nos vemos de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!